Ahora vamos a llamar a la coordinación de personal de la Corte Superior de Justicia de Lima para hacerle seguimiento a nuestra solicitud de transparencia 9575-2021-TDA-SG. Todo separado por guiones. La sede de Javier Alcabrón es de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, le da la bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Es la Coordinación de Recursos Humanos? Sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Le habla a Dilan López. Quisiera hacerle seguimiento a mi solicitud de transparencia que lo derivaron a su oficina, pero hasta ahora no hay respuesta. Por favor. Espera, un momento. Usted llamó la otra vez, pero no tengo respuesta de ese documento. Sí, yo soy Dilan López. Tengo el trámite que fue esto del 6 de abril de este año. Estoy contando toda su historia de las fechas, de los documentos que se ha presentado, pero todavía no me dan respuesta. ¿Cuál es la oficina que todavía no da respuesta? Estoy contando con la Secretaría. Ah, con la Secretaría de la Corte, en la Presidencia. Ajá. Para ver. Ya. Ustedes vienen en presencial pocas veces, eso es lo que nos incide a atenderlo así físicamente, poder yo impulsar esto. Mire, he llamado a la Secretaría, pero no contesta a su anexo. Usted me brindó el... Se cortó abruptamente. La sede de Javier Alcambora, el Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, te da la bienvenida. Si conozca el anexo... La sede de Javier Alcambora, el Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, te da la bienvenida. La sede de Javier Alcambora, el Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, te da la bienvenida. Si conozca el anexo, márquelo. La sede de Javier feature Alcambora, del Poder Judicial, te da la bienvenida. Diablos, no, ninguno contesta, es simple, no, ninguno contesta, a ver, vamos a crear, vamos a colocar los anexos. El anexo que me dieron ayer, si mal no recuerdo, es este acá, 13031 de la Secretaría de la Presidencia. Ya, el otro anexo, es el 13094, Coordinación de Recursos Humanos. Y el anexo 13194, es de área de legajos. Y el expediente, la solicitud de transparencia, es el SAIP, solicitó de acceso a la formación pública, expediente 009575-2021-TDA-SG, de fecha 6 de abril de 2021. Ya, ahora sí, ya lo he guardado esto, volvemos a llamar. La sede de Javier Alzamora, de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, le da la bienvenida. La sede de Javier clearance de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Poder Judicial, de la Corte Superior de Justicia de Lisboa, de la Corte Superior de Justicia deロaskla. No contesta Y ahora llamamos a Por último A la secretaría de la presidencia Ya si no contesta Aló Aló, buenos días Buenos días, sí La secretaría de la presidencia de la corte No, se ha equivocado ¿Qué oficina es, perdón? Esta es la mesa de parte De la tercera sala civil Ah, es el 13031 13031 es este Uy, disculpe ¿Y no tendrá por si acaso El anexo de la secretaría? No, señor No lo tengo Y ya Correcto Le agradezco bastante Que tenga muy bien A ver A ver Bueno, colvo Ya Era una otra ocasión Ya esto ya está Es el colvo Imagínense Una solicitud de transparencia Que va desde esta fecha Desde el 6 de abril de 2021 Y hasta ahora no la tiene Cosas que pasan Y todavía en la corte De superior de justicia de Lima El edificio Javier Al Zamora Valdés El edificio El edificio El edificio